Bienvenidos a un nuevo programa de diario Salir Radio. Viajes, turismo, gastronomía, ocio, tiempo libre, arte, cultura y sostenibilidad que hacemos desde Click Radio TV, que también se emite en Radio Cadena Española Madrid. Os habla Fernando J. Aguas. Madrid, Canarias y Andalucía son las comunidades autónomas que acumulan más casos de coronavirus importados de un país extranjero desde el pasado 11 de mayo, según el último informe del Ministerio de Sanidad. La comunidad madrileña se sitúa a la cabeza con 820 casos, le sigue a Canarias, que suma 714, y Andalucía con 656 casos. Con menos de la mitad de los casos se encuentra Cataluña, que desde mayo ha registrado 362 casos de COVID-19 importados del extranjero. La región de Murcia ocupa la quinta posición con 286 positivos. A nivel nacional se alcanzan 4.356 casos importados. Las autonomías que menor número de positivos han recibido son Melilla, con 8, Asturias, 10, Ceuta, 11, Cantabria, 38 y País Vasco, 44. Asturias, Cantabria, Ceuta, Galicia, Melilla y País Vasco no han diagnosticado ningún caso importado. El Ministerio de Sanidad anunció que España exigirá a los viajeros internacionales procedentes de países de riesgo que tengan una prueba de PCR negativa hecha en las 72 horas previas a su llegada para poder entrar en el país. Su acreditación podrá ser solicitada al pasajero en cualquier momento. Puy de Fou, España, presenta la ampliación de su parque de espectáculos en Toledo. El proyecto español, inspirado en el parque francés, que ha sido galardonado en dos ocasiones como mejor parque del mundo, desembarcó en España en agosto de 2019 con su primer gran espectáculo nocturno, El Sueño de Toledo. La creación de este parque temático histórico consiguió un importante éxito de público y de crítica e incluso excedió las expectativas del propio equipo directivo al recibir más de 120.000 espectadores durante las dos primeras temporadas, a pesar de las necesarias restricciones generadas por la situación sanitaria de este año. Desde entonces, Puy de Fou, España, ha estado trabajando en la ampliación y apertura de su gran parque de espectáculos en vivo que verá la luz por fin el próximo mes de marzo de 2021. El proyecto se ha dado a conocer a la prensa con todos los detalles que nosotros contaremos la semana que viene, que tendremos aquí en el programa a un representante del proyecto para que nos explique todos los espectáculos que se van a poder contemplar allí a partir de la primavera del año próximo. Representantes del sector turístico han coincidido en la necesidad de que España y cada uno de sus destinos trabajen por estar abiertos todos los días del año y no únicamente por temporadas. Durante el debate de ITH Innovación Summit 2020, bajo el lema Destino y Marca, el renacimiento del turismo, el presidente de ITH y de Mesa del Turismo, Juan Molas, ha destacado el esfuerzo que se debe hacer para buscar y redistribuir el turismo durante todos los meses del año, evitando que sea un sector de temporada. Ha señalado Molas que este verano muchos clientes europeos se han ido hacia Croacia, Montenegro o Grecia antes que hacia España. La imagen que hemos dado en general desde el 15 de marzo nos ha hecho bajar la reputación de forma alarmante. Seguimos. El apneísta Miguel Lozano, con quien ya hemos hablado en diario Salir Radio, participa en el documental Respira sobre EPOC, que se ha presentado con motivo del Día Mundial de la EPOC. La EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este documental forma parte de la campaña Pulmón Sano Futuro Sano, impulsada por GSK, con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de cuidar los pulmones. Lozano es uno de los participantes, junto al cuádruple medallista olímpico Saúl Cravioto, en el documental Respira, que visibiliza la EPOC. La apnea tiene una vertiente terapéutica, no solo a nivel emocional, sino también médico, señala Lozano. Doble campeón mundial de apnea, que ha descendido a 122 metros de profundidad sin respirar durante unos 4 minutos y medio, algo que solo han logrado 6 personas en el mundo. La apnea deportiva es una especialidad basada en la suspensión voluntaria de la respiración para descender a grandes profundidades. La DGT ha pintado en algunas carreteras líneas verdes. Esta estrategia ya fue aplicada con éxito hace unos años en Suecia y en Holanda, y los resultados son realmente buenos. Estas líneas se pintan en la parte interior de la vía, en paralelo con las líneas continuas blancas que delimitan el arcén. El color y la disposición generan en los conductores una sensación de estrechamiento del carril, lo que hace que moderen la velocidad. El objetivo es que los usuarios lleguen a asociar estas líneas a tramos de carreteras de velocidad controlada con la intención de que en el futuro ya no sea necesaria la instalación de sistemas de control de velocidad. La mayor parte de la información que recibimos los conductores nos llega a través de las marcas viales para que los conductores puedan circular con seguridad sin interponerse en la dirección del resto de los usuarios de la vía. A pesar de las indicaciones y de los sistemas de vigilancia y control, las carreteras secundarias siguen encabezando el ranking de las vías que acumulan más número de fallecidos. Este no es el único sistema que la DGT ha incorporado recientemente para reducir la siniestralidad. Los rádares en cascada han sido otro de los métodos de control de velocidad estrenados este año y es un sistema que consiste en un cinemómetro móvil que se coloca unos metros más allá del radar fijo y sirve para pillar a los conductores que sobrepasan el límite de velocidad permitido. Chus, te estaba escuchando por los cascos. Hablamos ahora con Chus Blázquez, director y propietario de Ruta Espangea, una agencia viajera especializada en viajes en bicicleta y rutas en la naturaleza fundada en 1993. Hola Chus, gracias por estar con nosotros en Diario Salir Radio. Hola Fernando, ¿qué tal? No tan bien como tú, te veo que estás estupendo cada día mejor. Chus es un gran viajero, guía de rutas y un gran enamorado de la naturaleza y la cultura. Está diplomado en turismo a punto de terminar la carrera de antropología. Esto no lo sabía yo de ti, ¿eh? Ya me contarás. Bueno, estoy acabando de preparar lo que es mi trabajo de fin de grado que el año pasado no pudo ser el año escolar por esta situación un poco tan convulsa que nos ha tocado, pero sí, ahí estamos. Bueno, pues ahora hablaremos de esta situación convulsa. Iba a decir, quería añadir que desde que se creó Ruta Espangea trabajáis por el desarrollo de proyectos que tienen que ver con el turismo, la naturaleza, el patrimonio y la sostenibilidad. Te iba a preguntar cómo estabas pero ya me has contestado antes así que en Diario Salir llevamos ya semanas haciendo un recorrido por la situación de las empresas, sectores y actores que tienen que ver con el mundo del turismo, la gastronomía, el ocio y el tiempo libre y por eso hemos querido tenerte con nosotros para hablar del turismo activo que en nuestro caso es, que en este caso es turismo en bicicleta y senderismo principalmente. Luego hablaremos todo ello, pero, de todo ello, pero la primera pregunta es obligada. ¿Cómo os ha afectado como empresa la llegada de esta pandemia? Bueno, pues imagínate los primeros momentos el impacto fue devastador, ¿no? El confinamiento de marzo a nosotros nos pilló en el arranque de la temporada. Tuvimos que cancelar miles de plazas de todo tipo de actividades, de visitas guiadas en el entorno de Madrid, pero también de muchísimos viajes por toda España, cancelar la Semana Santa, los grandes puentes de la primavera y a medida que fue avanzando la temporada y fuimos avanzando en lo que se llamó la desescalada, pues hubo que readaptar todos los programas. Nosotros tomamos la decisión de suspender todos nuestros viajes internacionales y hacer una reprogramación de viajes dentro de España y a partir de ahí, pues bueno, pudimos trabajar con limitaciones, con protocolos, con medidas de seguridad, con disminución del tamaño de los grupos, pero en definitiva pudimos salvar un poco la temporada de verano. Hablando con muchos compañeros del sector en las distintas asociaciones en las que nos movemos, ha habido bastantes empresas que han podido realizar parte de su actividad, pero lo que sí que me gustaría destacar es que en cualquier caso siempre ha sido una recuperación muy parcial, y que ha afectado de manera muy distinta dependiendo de cómo sea la estructura de las empresas, la cantidad de personal de esas empresas y también el público al que se dirijan. Tenemos compañeros que trabajan sobre todo con público internacional que siguen en ERTE, que no han podido abrir en ningún momento y que están esperando al año que viene para retomar su actividad. Bueno, vosotros también hacéis cosas internacionales, luego hablaremos de ello, pero bueno, entonces vuestro trabajo ha cambiado de forma radical, menos viajes dentro de España y salvo el verano que ha ido un poquito mejor por lo que dices, la temporada ha sido un poquito catastrófica por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí, tú fíjate que para nosotros por otro lado hay una cosa y es que nuestro sector más concreto que es el de la bicicleta está absolutamente de moda, la bicicleta se ha convertido en esta situación en un elemento diferenciador en la política incluso de muchas ciudades como una apuesta ya no solo por la actividad turística sino por la movilidad sostenible dentro de las ciudades y algo de todo ese movimiento pues a nosotros también nos ha repercutido pero en definitiva claro, un porcentaje de facturación que probablemente se va a acercar a un tercio de un año normal en el mejor de los casos Luego hablaremos de ese boom de las bicicletas y has hablado de ciudades sostenibles quiero que sepas que colabora con nosotros Eduardo Gil Delgado que lo conoces Sí, hace muchos años además Sí, y que está colaborando con nosotros y precisamente luego hablaremos de eso de ciudades sostenibles y del ejemplo que supone ahora mismo Pontevedra por todo lo que está haciendo También nos están afectando los cierres perimetrales supongo Bueno, mira ahora nosotros deberíamos estar recuperándonos de los últimos puentes de octubre y noviembre y acabando de ultimar los detalles del próximo puente de diciembre Nosotros teníamos programado un viaje para este puente de diciembre en el Parque Natural de los Alcornocales en Cádiz ya sabemos hace un tiempo que no iba a poder ser y probablemente acabemos haciendo un viaje de cuatro días por la Sierra de Guadarrama siempre en el límite de la Comunidad de Madrid porque ya sabemos ya se acaba de hacer público que la Comunidad de Madrid tendrá cierre perimetral en este puente de diciembre y bueno es una manera de seguir activos de de seguir haciéndoles propuestas a nuestros clientes porque hay mucha gente que también tiene ganas de seguir viajando pero también en definitiva siendo responsables con las limitaciones que se están imponiendo para frenar esta situación Bueno estamos hablando de lo mal que está la situación ahora y luego vamos a abrir una ventana al futuro para que nos cuentes qué son las cosas que vosotros hacéis pero yo quiero recordar una cosa y es que es una valoración hay que valorarlo es importante porque vosotros hicisteis una iniciativa denominada bicis contra el virus y poníais bicicletas a disposición de quien tuviera que trabajar durante el estado de alarma completamente gratuitas Sí, mira eso fue una iniciativa que no fue una idea nuestra la idea partió de Valencia de una compañera de una empresa de alquiler de bicicletas en Valencia que se llama Todo Bici a la que nos sumamos rápidamente empresas del sector de muchas ciudades nos sumamos nosotros en Madrid los compañeros de la ciclería en Zaragoza el biciclote en Barcelona seguro que hubo más que ahora mismo no recuerdo y bueno nos pareció que era una una cosa que teníamos que hacer nuestras bicis estaban paradas nosotros estábamos cerrados el transporte público paró y había mucha gente que necesitaba ir a trabajar y que no tenía una manera fácil de hacerlo y nosotros pusimos a disposición pensamos que en un primer momento quien iba a pedir las bicis era personal sanitario pero al final acabaron pidiendo la bici personal de muchos más tipos gente que trabajaba en supermercados gente que trabajaba en servicios de limpiezas y por supuesto también personal sanitario y bueno para nosotros fue una manera de colaborar con toda esa gente que estaba colaborando con todos nosotros para que aunque tuviéramos que estar en nuestras casas pudieran pudieran seguir funcionando esos servicios esenciales pues enhorabuena por esa iniciativa solidaria hablábamos de que la bicicleta es uno de los mejores vehículos para realizar desplazamientos urbanos y que parece ser que se ha impuesto muchas personas la están utilizando para no ir en metro en autobuses porque es un vehículo que permite una distancia de seguridad claro va solo es más complicado contagiar el virus y parece ser que la venta de bicicletas nuevas y de segunda mano se ha disparado ¿no? sí es una realidad hacer un comentario Fernando lo que tú decías que por otro lado nos da un poco de pena que las administraciones no estén haciendo más por defender el transporte público porque también los estudios están nos están diciendo claramente que el transporte público no es una fuente de contagios y que el transporte público es totalmente seguro para desplazarse por la ciudad ¿no? déjame que te haga déjame que te haga una puntualización porque eso que dices es muy importante me parece muy interesante pero también quiero aportar que se está criminalizando también a los bares y restaurantes por el contagio por la pandemia y resulta que como dices tú con el transporte público los restaurantes los bares y las cafeterías solo dan un 3 o un 3,5% de todos los contagios es decir que hay que hacer las cosas con cabeza como decías tú totalmente de acuerdo yo creo que aquí ha sido muy fácil atacar a determinados sectores sin tener ninguna información definitiva al respecto ¿no? nosotros desde el primer momento lo tuvimos claro nuestras actividades que se desarrollan al aire libre ya sean las rutas en bici las rutas de senderismo nos parece que es una de las actividades que más claramente están libres de muchos de los problemas que genera esta situación ¿no? nosotros hacemos actividades al aire libre donde hay mucho espacio entre las personas y donde es muy difícil que ese sea el foco principal de los contagios ¿no? pero bueno volviendo a las bicicletas nosotros nos felicitamos de esa situación los primeros días al abrir después del confinamiento era un gusto increíble ver una ciudad como Madrid llena de bicis por todas partes es verdad que esa situación ya no es como la de ahora el tráfico ha vuelto a unos niveles de intensidad muy elevados y se vuelven a ver menos bicis en la ciudad pero yo creo que la bici en general está tomando su espacio en las ciudades y hay muchísimas ciudades que se han dado cuenta de que es una nueva oportunidad y como está pasando con muchas otras cosas ¿no? la pandemia no está siendo más que un catalizador que está acelerando cambios que ya se venían produciendo en nuestra sociedad ¿no? sí probablemente a ciudades más limpias más sanas y más saludables vamos a dar ya un paso adelante y vamos a abrir esa ventana al futuro y a que nos cuentes qué es Ruta Espangea bueno pues tú nos has presentado muy bien al principio ¿no? nosotros empezamos hace ya unos cuantos años en 1993 en aquel momento éramos unos chavales que no teníamos muy claro qué era lo que queríamos poner en marcha nos gustaba la bici nos gustaba viajar en bici y pensamos que quizá era una oportunidad para montar una empresa que se dedicara a ofertar vacaciones en bicicleta para gente que por lo que fuera no tenía claro cómo hacerlo por su cuenta ¿no? y así empezamos y desde entonces llevamos organizando viajes en bicicleta al principio con un ámbito todavía más mundial porque empezamos haciendo viajes muy pronto en Mali en la India en Canadá en la actualidad estamos mucho más centrados a lo que es España y Europa y la dinámica sigue siendo un poco la misma ponerle a la gente muy fácil salir a montar en bicicleta y que solo se tengan que preocupar de pedalear que del resto de las cosas ya nos ocupamos nosotros tenéis rutas muy interesantes como la Transpirenaica ¿qué tipo de ruta es esta? Bueno la Transpirenaica es una de las grandes rutas de montaña de nuestro país nosotros solemos hacer la Transpirenaica en un viaje que lo solemos repartir entre dos semanas este verano era uno de los viajes que teníamos que hacíamos un recorrido desde Ainsa junto al Parque Nacional de Ordesa hasta Ondarribia en la costa y que es un viaje que en palabras de algunos de los clientes de este verano que han recorrido muchos otros macizos montañosos por el mundo no tiene nada que envidiar a un recorrido por los Alpes o a un recorrido por las montañas rocosas estamos hablando de un recorrido exigente físicamente para gente que tiene hábito de montar en bicicleta Eso te iba a decir que no es una ruta para cualquiera No es una ruta para cualquiera que también las hay Sí, sí, sí las hay luego vamos a hablar de ello y que sin embargo pues tiene recompensas de llegar con tu bicicleta hasta puertos hasta collaos que te ofrecen una panorámica de esas montañas tan espectaculares y también algo que a nosotros nos gusta mucho enseñar en los viajes que es todo ese patrimonio muchas veces intangible que nos siguen ofreciendo las zonas rurales de nuestro país el parar a hablar con los pastores el ver lo que queda en ese paisaje que nos recuerda cómo se ha vivido allí a lo largo de cientos de años esas majadas esas praderas ese aprovechamiento de los bosques cuando llegamos en esta ruta y entramos en Navarra todo ese atravesar toda la selva de Irati todo ese gran alledo que ya sabemos que se explotaba hace diez siglos como explotación maderera y que sigue siendo hoy un bosque que nos parece un lugar fantástico para recorrer en bicicleta es que has dicho una cosa que yo siempre he mantenido y es que no sabemos valorar lo que tenemos en España pensamos que siempre es mejor de fuera que los Alpes que no sé qué pero aquí en España tenemos unos Pirineos unos Pirineos o tenemos una costa y acantilados en la provincia de Cádiz que es otro de los viajes que vosotros hacéis que esa es una auténtica preciosidad una maravilla y que además la propia Junta Andalucía está liderando un proyecto que lo que está es integrando este recorrido en una ruta muchísimo más grande formando parte de Eurovelo de la gran propuesta que lidera la Federación Europea de Cicloturistas y que lo que pretende es crear el Eurovelo 8 un gran recorrido que lo que comunica es Cádiz con Atenas siguiendo toda la costa del Mediterráneo y eso hay que hacérselo en una tirada ¿no? Bueno mira hay gente nosotros conocemos gente que está recorriendo estos Eurovelos y que la gente dedica una semana dos semanas de sus vacaciones cada año y hay gente que a lo largo de 5 o 6 años ha recorrido por ejemplo también el Eurovelo 1 que también atraviesa España desde el Cabo Norte hasta el Cabo de San Vicente en Sagres en el Algarve Portugués o sea que que la gente yo no conozco mucha gente aunque también los hay que hace todo el recorrido seguido pero es que esto sería difícil definirlos como turistas no yo bromeaba yo bromeaba con hacerte todo el recorrido sin bajarte de la bicicleta oye estás hablando pero los hay los hay estás hablando del Eurovelo para quien no lo sepa ¿qué es el Eurovelo? mira Eurovelo es una propuesta que que curiosamente se hace la presentación en España en un congreso que hubo en 1997 en La Rioja en Logroño un congreso itinerario culturales europeos y aquí la federación de cicloturistas europeos una gran asociación que que tiene sede en Bruselas y que promueve el uso de la bicicleta todo el uso de la bicicleta también en esas ciudades inteligentes de las que hablábamos como movilidad sostenible como transporte pero también tiene una rama turística y esa rama turística es el Eurovelo un conjunto de rutas que atraviesan toda Europa y que permiten hacer recorridos de larguísima distancia comunicando prácticamente toda la Unión Europea en la actualidad estamos hablando de que hay ya 16 rutas Eurovelo que se pretende que lleguen a sumar en muy pocos años más de 80.000 kilómetros de recorridos para poder realizar en bicicleta y que en el caso de nuestro país en el caso de España al menos tenemos ya tres rutas de Eurovelo el Eurovelo 1 que comunica de Cabo Norte hasta Portugal el Eurovelo 3 que también viene desde Noruega hasta Santiago de Compostela y que es prácticamente la ruta de los peregrinos y en España coincide con el camino francés y el Eurovelo 8 que decíamos que es el camino que recorre el Mediterráneo pero es que además desde Conbici la asociación de la federación de ciclistas españoles de asociaciones de ciclistas españolas lo que están promoviendo es que se cree una nueva ruta Eurovelo en España la ruta ibérica que venga desde Lisboa que llegue a Madrid de ahí a Teruel a Zaragoza y que vuelva hacia Francia una propuesta más para conectar de nuevo nuestro país con el resto de Europa Chus tenemos ya solo un par de minutos y quiero hacerte alguna pregunta más te voy a pedir por favor que seas breve he visto que también tenéis una denominada ruta de los contrabandistas en Guipúzcoa brevemente ¿en qué consiste? Bueno aquí estamos en ese límite entre Navarra y Guipúzcoa y lo que recuperamos es un poco esa historia de la gente que vivía de cruzar la muga todos los días para poder traspasar objetos y personas de un lado a otro de la frontera y que como todas las fronteras siempre ha sido una actividad muy rentable para poder hacer ese movimiento entre un lugar y otro de la frontera y aquí recuperamos ese traspaso entre Francia y lo que sería el Estado español Decís que son a través de los bosques del Valle de Bactana por pistas y senderos tenéis bueno cada ruta supongo que incluirá una serie de cosas pero para quien lo sepa esto no es coger la bicicleta te doy un mapa y te vas incluís alojamiento media pensión o pensión completa algunas veces con picnic transporte de los equipajes de hotel a hotel guía en el recorrido transporte de las bicis de Madrid a donde sea visitas guiadas a determinados sitios y seguro de accidentes y responsabilidad civil digo que cada uno incluye una serie de cosas pero normalmente incluyen todos los servicios ¿no? Sí la mayoría o sea prácticamente todos los viajes incluyen los servicios necesarios como decíamos al principio para que tú tú solo te tengas que preocupar de coger tu bici por la mañana y llegar al siguiente alojamiento por la tarde ¿no? y que del resto de necesidades que hay que cubrir como el alojamiento como las comidas como el propio mantenimiento de las bicis el transporte del equipaje la organización de las visitas de eso nos ocupamos bueno como te decía que no tenemos tiempo también hacéis rutas de senderismo que las pueden consultar en la página web que ahora nos la dirás pero a mí hay una cosa que me ha encantado y que quiero que nos cuentes y es que hacéis cursos de reparación de bicicletas bueno mira nosotros como te decía al principio nos metimos en esto porque nos gustan las bicis y nosotros queremos que la gente sea lo más autónoma posible cuando hace sus actividades en la bici ya sea con nosotros o por su cuenta y desde hace mucho tiempo una actividad que nos parecía muy interesante para que la gente mejore en esa autonomía es enseñarles la parte básica de lo que necesitan saber para mantener su propia bicicleta y eso es lo que organizamos organizamos cursos de mecánica organizamos cursos de mecánica todos los meses del año y para nosotros nos parece que es una cosa que repercute en el disfrute de la gente cuando también viaja en bici porque al final el que tu bici funcione bien te hace disfrutar más de tus recorridos Chus, viajes por Europa viajes por España principalmente hacéis también el Madrid imprescindible rutas nocturnas jardines escondidos de Madrid la batalla del Jarama etcétera 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 como no podemos hablar de todo dinos cómo puede la gente saber qué viajes organizáis cómo los organizáis danos una página web un teléfono un correo o todo mira nosotros todo lo pueden encontrar en nuestra página web rutaspangea.com ahí pueden encontrar también nuestro contacto nuestro correo electrónico nos pueden escribir directamente desde la página web nos pueden escribir a través del chat de la página web y aquí estaremos encantados de atenderles de recomendarles y de asesorarles para sus próximos viajes en bicicleta o rutas de senderismo vale la página web es rutaspangea.com rutaspangea.com y ciclo tenemos otra página que esta está mucho más pensada para los viajes que no son guiados sino que son viajes autoguiados que la gente puede reservar sin que nadie les acompañe y se llama cyclingholidays.bike bueno eso tendrás que venir otro día y contárnoslo porque supongo que da mucho de sí por cierto en cuanto al tema de mecánico has dicho que enseñáis a arreglar de todo a la mía le pasa de todo todo eso y más si acaso necesitáis una bicicleta para experimentar radicalmente os ofrezco la mía muchas gracias pues pásate por aquí que eso eso tendrá solución seguro muchas gracias Chus Blázquez director y propietario de rutaspangea una agencia viajera especializada en viajes en bicicleta y rutas por la naturaleza por haber estado con nosotros en diario Salir Radio en Click Radio TV oye como muchas gracias Fernando gracias a ti ahora ya abrazos no hay un codazo muy fuerte muy bien saludos hasta pronto y tenemos y tenemos ahora también a través de Zoom a Jaume Vidal nos acompaña Jaume Vidal que es experto en gestión de destinos turísticos tanto en el ámbito público trabajó en turismo de Barcelona como especialista en promoción internacional como del sector privado desde hace años es el responsable del producto de Ticket para España y Portugal Hola Jaume ¿cómo estás? Hola muy bien muy bien muchas gracias por invitarnos nada gracias a ti por estar con nosotros aunque no te hemos traído aquí para hablar de Ticket sino de Global Remarkable Venue Awards que organizáis explícanos para quien no lo conozca qué es Ticket bueno Ticket es una plataforma en la que nuestros usuarios pueden adquirir entradas para los principales recursos culturales culturales del mundo entonces con nuestras entradas básicamente lo que puedes hacer es descargar la entrada de tu teléfono y normalmente saltarte las largas colas que hay en las principales atracciones ya sea en Barcelona en París en Amsterdam en cualquier ciudad del mundo prácticamente muy bien tenéis oficinas en diferentes partes del mundo SITEL Las Vegas Orlando Filadelfia Londres Copenhague París Roma Viena Bangkok Tokio y Osaka pero la sede de Madrid perdón de España está en Barcelona eso es desde Barcelona llevamos tanto España como Portugal muy bien y ahí pueden como decías comprar entradas para más de 3.000 atracciones en todo el mundo con la seguridad de recibir las entradas y además con la posibilidad de devolverlas sin compromiso ¿no? Exacto normalmente está a las 23.59 del día anterior si los planes cambian que especialmente ahora puede pasar también más a menudo que antes pues sí puedes hacer la cancelación sin ningún compromiso bueno pues ahora vamos a hablar de lo que nos concierne los premios que habéis convocado los Global Remarkable Venue Awards que distinguen los mejores museos experiencias y atracciones de todo el mundo y que este año se celebran de forma virtual en Amsterdam Barcelona Londres Nueva York París y Roma el próximo 9 de diciembre ¿es así? Así es esto normalmente era un evento que nosotros hacíamos en alguna ciudad de nuestra región en el evento juntábamos a todos nuestros colaboradores que son estos museos recursos culturales monumentos y entregábamos estos premios en cinco categorías diferentes para premiar los mejores recursos culturales del país al no poder hacerlo este año hemos lanzado una edición online que además va a contar con la entrega de premios de nuestros seis países con más peso y que además luego entrarán en una competición global el ganador de cada categoría en cada país para decidir cuál es el mejor recurso cultural en cada una de estas categorías del mundo Bueno antes de ir a la Champions League Mundial de los premios esta edición es la cuarta ¿no? Esta edición es la cuarta correcto Vale y se celebran seis localidades diferentes empezasteis en 2017 Exacto La primera fue en París Fue en París Vamos a hablar de los galardones ¿qué se tiene en cuenta para seleccionar los candidatos a los premios? Prácticamente todas las categorías tienen en cuenta un indicador que tenemos nosotros que se llama Net Promoter Score Esto básicamente lo que te dice es cómo de posible es que alguien que ha visitado tu museo por ejemplo lo recomiende a otras personas Entonces lo que hacemos es pues todos los equipamientos que han llegado a un cierto volumen de reseñas los tenemos en cuenta para la competición y el ganador es el que tiene este indicador más alto Es un indicador muy cualitativo ¿Cómo se eligen los candidatos a los premios y quienes eligen a los premiados? Los usuarios de tickets a través de las reseñas que dejan en la plataforma El voto popular entonces Exacto Tenéis siete categorías cinco son tradicionales y dos nuevas Vamos a ir hablando de cada una de ellas Los premios decimos que se llaman Global Remarkable Venue Awards y se establecieron para reconocer y celebrar las mejores atracciones y experiencias en las ciudades y países más visitados de todo el mundo En las categorías se premian el lugar más destacado ¿Esto qué es? El lugar más destacado este tiene que ver mucho con el número de visitantes que recibe el equipamiento Al final entendemos que estos son los grandes pueblos de atracción porque son los que son capaces de generar más interés Entonces en esta categoría no hay un perfil específico de equipamiento sino que puede ser bastante variado Decíamos lugar más destacado la segunda categoría sería mejor atracción Aquí creo que Mejor atracción normalmente tiene que ver más con el aspecto de ocio Entonces aquí atranzos acuariums visitas a estadios de fútbol o atracciones interactivas todo este tipo de atracciones más pensadas para el ocio para ir en familia Hay una tercera sección más cultural que es Mejor museo distinto a los museos y galerías de arte Sí Este está bastante más claro qué tipo de equipamientos hay Son museos Y este año está en la fundación Joan Miró el Museo del Prado Casa Museu Salvador Dalí y Teatre Museu Dalí Esto decías Exacto Aquí podemos ver un poco lo que te comentaba que al final tenemos el Museo del Prado que es el museo más visitado de España con 3 millones de visitantes y en la misma categoría está nominada en la Casa Museu de Salvador Dalí que está casi donde vivió Salvador Dalí en Cadaqués durante los veranos que cuenta con unos 100.000 Entonces realmente tienes un museo digamos un museo icónico del mundo con uno que a menudo pasa desapercibido pero que gracias a que los premios no solo tienen en cuenta el volumen de visitantes sino la calidad de la experiencia y las opiniones de los usuarios pues los anivela en este sentido y ambos son cada día datos al premio Y las otras dos categorías tradicionales son mejor hito arquitectónico y mejor experiencia de visita Exacto Y hacen referencia ¿A qué? El hito arquitectónico y la experiencia de visita El hito arquitectónico pues son son edificios en este caso tenemos por ejemplo la Alhambra tenemos la Sagrada Familia tenemos la Casa Batlló y la Casa Vicente en Barcelona son grandes hitos de la arquitectura que se han convertido pues por ejemplo en Barcelona en los grandes iconos turísticos que atraen a más personas y la última pues se centra únicamente en la experiencia de los usuarios en el equipamiento es decir en el servicio y la atención que han recibido y ahí por ejemplo tenemos lo mismo que comentábamos antes tanto el Loro Parque que es un parque de atracciones en zoológico en Canarias que atrae a millones de personas cada año y también equipamientos más pequeñitos como el Capricho de Gaudí o Albaola de José Melo de España que a pesar de no tener de no contar con esos grandes números de visitantes pues sí que ofrecen una experiencia muy cuidada y muy satisfactoria según los datos que tengo todas estas categorías han sido elegidas por más de 750.000 clientes de tickets los ganadores van a recibir un trofeo así como una campaña de promoción valorada en 5.000 euros que llegará a los más de 10 millones de clientes que tiene la plataforma pero además de estas 5 categorías tenéis otras 2 que son novedad si no me equivoco exacto este año además del formato del evento que es diferente hemos introducido dos nuevas categorías que no salen las nominaciones del voto popular sino que son abiertas es decir cualquier equipamiento puede presentarse como candidato a ganar estos dos premios uno de ellos es la mejor joya escondida que lo que reconoce son pequeños museos que no siempre aparecen en las guías de viaje pero que son igualmente importantes por ejemplo creo que uno de los candidatos es la casa de Antonio en Segovia que a mí personalmente me encanta es donde el boeta vivió en Segovia y la otra categoría se llama el más innovador y lo que premia esta categoría es las ideas creativas innovadoras que los equipamientos han puesto en marcha para enfrentar la crisis de la pandemia hablábamos de que hay cinco categorías dos más nuevas en seis localidades diferentes del mundo y luego se va a elegir entre los ganadores de estas seis ciudades pues lo que decía yo en plan de broma una Champions League mundial que los ganadores de cada categoría en cada uno de los países que han competido optarán a ese título mundial ¿cuándo va a ser la elección de los distintos países y cuándo va a ser este mundial? El día 9 de diciembre daremos los premios en el evento online entonces por ejemplo pongamos por ejemplo mejor museo imaginamos que gana el Museo del Prado a partir del 9 de diciembre se enfrentaría al ganador de los otros cinco países en total los seis países que compiten son España Francia Reino Unido Italia Holanda y Estados Unidos y dinos ¿se puede seguir online esta entrega de premios? La entrega de premios no lo que sí que se podrá seguir online para el gran público es la competición global vale dinos una página web donde pueda seguirse todo esto en tickets.com tickets.com sin u detrás de la q es decir t-i-q-e-t-s punto com muy bien pues tenemos que terminar porque se nos va echando el tiempo encima muchas gracias Jaume Vidal responsable de producto de tickets para España tickets t-i-q-e-t-s sin la u para España y Portugal por habernos hecho partícipes de los Global Remarkable Venue Awards ya nos diréis los premiados para hacernos eco de ellos y muchas gracias por participar en Diario Salir Radio perfecto muchas gracias por darnos el espacio a ti un saludo Jaume y ya con mucha urgencia nos vamos a hablar con nuestro colaborador Eduardo Gil Delgado como me gusta a mí decir ya lo sabéis nuestro profe universitario de guardia y experto en medio ambiente y legislación medioambiental que nos trae su sección la verdad sobre el medioambiente hola Eduardo buenos días a todos como estáis pues mira con un poquito de retraso ya lo has visto pero no te preocupes que lo recuperaremos la semana pasada nos quedamos con las ganas de conocer por qué Pontevedra es un modelo a seguir como ciudad sostenible y dijimos que hoy haríamos un monográfico sobre esta localidad gallega cuéntanos por qué es destacable Pontevedra y cuáles son las razones para poder considerar a Pontevedra ese modelo a seguir de ciudades sostenibles equilibradas y demás cosas que nos vas a contar Pues muy bien con mucho gusto pues lo primero es pensar qué modelo de ciudad queremos ¿no? qué sería el platanito que debe hacerse cualquier cualquier administrador público ¿no? estamos acostumbrados estamos mal acostumbrados a que las ciudades sean para el coche ¿no? por y para el coche ¿no? por pasos subterráneos pasos superiores escalestris y como acaba de ocurrir en Madrid que acaban de desmontar un escalestre ¿no? pero no por tema de movilidad sino porque se estaba cayendo porque había un defecto de la construcción y estaba a punto de colapsarse ¿no? como dicen las estructuras menos mal que no tenía miento no, no bueno, sí tenía de todo tenía de todo la verdad tenía de todo tenía de todo bueno, ya le dedicaremos otro día a ese tema ahora síguenos contando a los escalestris de Madrid correcto pues como estamos diciendo el problema es que no estamos acostumbrados a pensar la ciudad por y para el ciudadano para el peatón no estamos acostumbrados a pensar en una ciudad humana no estamos acostumbrados a pensar en una ciudad amigable en una ciudad pacífica con los peatones ¿no? en el que los coches tengan siempre prioridad absoluta que produzcan muchísimas muertes bueno, pues Pontevedra cambió cambió el paradigma y cambió la forma de pensar el administrador público el alcalde dijo que la ciudad no podía ser siendo una ciudad que no tuviera en cuenta los ciudadanos que viven en ella parece algo obvio parece yo creo que de pregrullo la ciudad tiene que pensar en los ciudadanos que viven en ella pero es que parece mentira que todavía no tengamos claro esas ideas y que muchas veces por malinformación o desinformación o bulos o feigno intentamos asociar la movilidad sostenible a conceptos de ideología es decir esto está reservado a las formaciones progresistas o verdes todo lo contrario o sea aquel administrador público aquel alcalde que no piense en sus ciudadanos da igual el partido político que esté es que no vale como administrador público ¿y qué pasó en Pontevedra? bueno, pues que empezaron a pensar que la ciudad debe de ser para sus ciudadanos tanto para los que viven en ella diariamente como para los que van de visita cuando van a visitarlo y entonces empezaron a darse cuenta de que la ciudad estaba mal diseñada y que debían de transformar el concepto de movilidad en la ciudad y para ello empezaron desde hace ya 12 años por eso ahora es un referente porque no es de una cosa de ahora se lo hicieron muy digamos planificadamente empezaron a darse cuenta de que lo primero que tenía que hacer era un concepto que me gusta mucho y que bueno se utiliza mucho ahora y que debe utilizarse mucho que es pacificar el tráfico ¿y cómo pacificaron el tráfico? bueno, por la primera medida fue ampliando las zonas peatonales y segundo reduciendo la velocidad y ese fue uno de los elementos que he considerado a nivel mundial porque Pontevedra bueno pues tiene muchas cualidades ¿no? pero que a nivel mundial sea reconocida y que todavía en España no tengamos el reconocimiento ¿no? pues es un poco es un poco grave ¿no? que siempre nos pasa muchas veces que nos tienen que decir de fuera la grandeza de las situaciones que estamos realizando nos pasa mucho en España nos pasa mucho incluso con temas de alimentos de primera calidad ¿no? ese oro líquido que tenemos ¿no? que no sabemos vender ¿no? que los italianos no lo compran en la granel y son los que al final se llevan el beneficio económico ¿no? fíjate te voy a contar una anécdota con relación al aceite ya fue hace ya unos años pero estaba yo en Inglaterra hablando con un italiano y me decía porque es que vosotros nosotros tenemos presumía de todo lo que tenían y tenemos aceite vosotros por ejemplo no tenéis aceite y le tuve que decir digo mira creo que ignoras el dato somos los mayores productores de aceite del mundo y no solo eso es que compráis el aceite os lo lleváis a Italia y lo envasáis como si fuera vuestro eso ya creo que Europa les ha metido mano y no pueden hacerlo tienen que poner aunque lo sigan haciendo algunos pero creo que ya no lo pueden utilizar pero para que veas el desconocimiento que hay no, no, si está claro si no pero lo siguen haciendo o sea tú puedes poner el país de origen pero el problema es que ellos saben venderlo son técnicas de marketing muy buenas de poner en valor el producto como hacen con los vinos de Francia que son vinos muy normalitos pero bueno cuando pones un Borgoña o un Burdeos hay Burdeos que hay vinos del Vierta que le dan mil vueltas a Burdeos pero parece que ya todo lo que ponga Burdeos es bueno pero volviendo a volviendo a Puentevedra la clave fue que a nivel internacional se la ha reconocido y es la primera ciudad del mundo que ha puesto la limitación a 20 mucha gente el otro día en una clase que di que bueno pero como vamos a limitar es que los cascos peatonales los cascos viejos de las ciudades tienen que estar limitados por supuesto tienen que estar limitados dices que entonces tenemos que ir mejor andando y esas claro o en transporte público por supuesto pero es que la mejor movilidad la más sana la más sana mismo que empodera al ciudadano y que hace ciudades resilientes en plena pandemia es la movilidad en bici y peatonal porque respetando la distancia de seguridad estamos dándonos cuenta de que si respetan la distancia interpersonal es la clave entonces perdona Eduardo creo que no has podido oír el principio del programa y como estás hablando de bicicletas y tú le conoces y él te conoce a ti de muchos años además hoy hemos tenido en el programa a Chus Blázquez y hemos estado hablando de bicicletas Chus un crack si nos está oyendo cuando nos oiga un crack un fuerte abrazo Chus hemos coincidido y llevamos una trayectoria coincidimos en actos porque estamos en este mundo de hace mucho tiempo más de 25 años y la verdad es que has elegido sin saberlo has elegido a un colaborador especial si además no hemos hablado pero los tres coincidimos en el máster en los amigos del máster de nuestra querida y fallecida amiga Paz Arraiza correcto fallecida tempranamente que era otro crack con una fuerza y una vitalidad brutal y bueno seguimos hay que poner a Pangea ya que ya hemos hablado de Chus pero la gente dirá Chus y cómo le puedo localizar pues que busquen en Google Pangea movilidad eléctrica o movilidad mejor dicho rutas en bicicleta y todo el tema de lo que son ocio a través de la bicicleta ocio con bicicleta Pangea bueno pues seguimos patrocinado por Pangea este espacio vale se lo diremos entonces para ir resumiendo lo que tenemos que hacer entonces es darnos cuenta cómo Pontevedra ha conseguido poner en el foco en el centro en el centro de la ciudad al peatón y para eso pues ha puesto este tipo de movilidad que es número uno por el tema de la movilidad y acaba de aprobar ya que estamos también cumpliendo la parte de legislación que siempre nos interesa acaba de aprobar una nueva movilidad perdón una nueva ordenanza de movilidad en la que en determinadas zonas en que la calzada es el único sentido y la plataforma no hay acera sino que tal ha conseguido algo único que es a 6 kilómetros por hora y la verdad es que realmente lo que está haciendo es decir bueno merece la pena ir andando deja el coche en casa para hacer la compra y comprar en el comercio local ahora que estamos diciendo que en esas compras de navidad dejemos de lado a Amazon ese gran destructor de empleo y que arruina todo el pequeño comercio dejemos de lado a Amazon y compremos en el pequeño comercio en el comercio local veo que simpatizas con Amazon no, no no simpatizas pero sabes lo digo en broma y tienes toda la razón no, no pero acuérdate del título de nuestra sección la verdad sobre el medio ambiente si, si Amazon va en contra del medio ambiente Amazon va en contra del pequeño comercio del kilómetro cero no podemos utilizar estas grandes plataformas que muchas veces todos sabemos que ni siquiera tributan en España entonces el pequeño comercio de Pontevedra se ha visto beneficiado porque la gente puede pasear no tienes que estar pensando y agobiado en el ticket de la hora porque vamos corriendo con prichas entonces vamos a cambiar la forma de comprar que es la clave de todo déjame que te haga una pregunta la semana pasada hablábamos de las ciudades 15 que son esas ciudades en las que en un radio 15 minutos de 15 minutos tienes todo cerca la tienda el gimnasio todo absolutamente todo lo que puedas necesitar Pontevedra es una de las ciudades que se pueden marcar en ese concepto de ciudades 15 minutos pues todavía no porque tienen que tener el tema de los centros de salud el tema de la educación no hay que confundir el tema 15 minutos de tener todo cerca 15 minutos al tema de la velocidad que se impone entonces seguramente está a punto de conseguirlo está a punto de conseguirlo pero no vamos a apiando los dedos en algo que todavía no tenemos la certeza oficial por decir una manera entonces esa sería la clave pero lo que tenemos que tener cuenta es ciudades 15 minutos ciudades pacificaciones de tráfico ciudades con amplias zonas peatonales con movilidad a través de bici o patinetes también eléctricos pero los patinetes eléctricos en la nueva movilidad enlazándolo con la nueva ordenanza de movilidad de Pontevedra tienen que ir por la calzada ya no van a ir por la acera está prohibido que las bicis y los patinetes vayan fomentamos ese tipo de movilidad movilidad que no contamina pero por la calzada ¿por qué? porque nos damos cuenta de que es una movilidad que es donde debe de ir por la calzada Pontevedra es una ciudad accesible también para personas con discapacidad sí, claro, claro porque no tienen aceras los nuevos tipos de viales y las plataformas de circulación se hacen a la misma digamos altura lo que se llama plataforma única el concepto de plataforma única significa que ya no hay acera o sea, puedes pasar de la acera porque son esos tipos de movilidad que nos permite que las fias ruedas o carretes de bebé no tienen que estar siempre pensando en los puñeteros bordillos ¿no? que tantos neumáticos los que tienen coches se habrán acordado de ellos cuando revientan el neumático bueno, pues ahora las nuevas plataformas son plataforma única es decir, plataforma de una sola digamos estado entonces, esa sería la clave lo que pasa es que en una ciudad como Madrid perdona que te corte sería imposible cambiar todas las aceras el concepto este de esquina rebajada que hay en Madrid para que tú puedas bajarte de las aceras ¿lo ves como algo positivo? ¿está bien planteado? sí, claro pero sabes que me gusta siempre crear debate y generar y generar análisis constructivo Madrid, claro que es posible rebajar las aceras claro que es posible hacer plataformas únicas pero que pueden necesitar tantos kilómetros lineales de aceras sí, 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 claro que es posible hombre, nadie está diciendo que lo haga de hoy para mañana pero claro que es posible pero para eso hay que pensar en el peatón y Madrid no piensa en el peatón esa es la clave esa es la clave Fernando, claro que Madrid se puede hacer una ciudad sin aceras y tal pero claro para eso hay que planificar hay que hacer una planificación a cuatro años a ocho años a dos legislaturas no rebajar y pensar en política bueno, como alguien quitó las aceras yo las voy a poner como alguien quito como alguien puso bicis yo las voy a quitar no, no esto es que va más allá es que vamos allá entonces Madrid nunca podremos tener una ciudad en el peatón porque lo único que hace el que llega es quitar lo que ha hecho el anterior y así nos va claro bueno, ya sabes sí, ya sabes que ayer se aprobó la octava ley de educación sí, no pasa igual con la educación o sea, como tú pones educación para la ciudadanía yo pongo educación para la casa y para los toros como tú pones educación para los toros yo pongo educación para ver quién va en contra de la LGTBI es un poco surrealista es un poco surrealista cuando tenemos formaciones ultras en los gobiernos da igual en cualquier gobierno entonces bueno las personas LGTBI tienen la capacidad de entender de que no pueden ir en contra de ellas ningún partido político porque son personas que necesitan ese empoderamiento que hasta ahora todavía en países tienen leyes que los condenan únicamente por su condición sexual auténticamente sería en contra de cualquier principio humano pero bueno todavía quedan países y en España están a punto si no fuese porque tenemos una Constitución Española y un sistema garantista que penaliza porque dice la Constitución Española que es la pirámide la cúspide la pirámide normatínea que nadie puede ser discriminado por su religión raza o sexo que muchos lo quieren pero la Constitución se lo prohíbe entonces yo creo que para hoy podríamos hablar y como siempre dejo apuntado un tema para la semana que viene para terminar urbanismo táctico lo dejo ahí lo dejo ahí urbanismo táctico lo vamos a dejar ahí porque con COVID en plena pandemia de COVID es lo que nos va a salvar urbanismo táctico entonces lo dejo ahí si te parece bien y la semana que viene retomamos este tema y ya nos contarás que es eso del urbanismo táctico porque a mí ya me has dejado para toda la semana con la idea de buscarlo a ver en qué consiste pues ahí lo dejamos Fernando Eduardo muchísimas gracias Eduardo Gil Delgado profesor universitario especializado en medio ambiente y abogado especializado también en esta área muy interesante lo que nos cuenta siempre en la verdad sobre medio ambiente te esperamos la próxima semana un abrazo a todos los oyentes otro abrazo a ti Eduardo y con esto hemos llegado al final del programa esto ha sido todo por hoy por hoy perdón para plantearnos cualquier duda o sugerencia tenemos un correo al que podéis dirigiros info.diariosalir arroba gmail.com esto es Diario Seli Radio un programa patrocinado por Pedro Luis Requenar para Clic Radio TV tres W Clic Radio TV se emite también en Radio Cadena Española Madrid en el control ha estado Luis Jiménez y nos han acompañado Chus Blázquez director y propietario de Ruta Espangea una agencia viajera especializada en viajes en bicicleta y rutas por la naturaleza Jaime Vidal responsable del producto de Tickets para España y Portugal que ha venido a presentarnos los premios Global Remarkable Venue Awards y como cada semana nuestro profe medioambiental de cabecera Eduardo Gil Delgado con su sección La verdad sobre medioambiente que no deja de sorprendernos con sus conocimientos medioambientales gracias por haber compartido esta hora de radio con nosotros y nos vemos por streaming mismo día mismo sitio misma hora saludos cordiales y nos vemos Gracias.